Dos ruedas, un bajo y todo el futuro por delante. Tocaba y rodaba y volvía a tocar y a rodar sin un destino concreto. A veces es la mejor forma de llegar a alguna parte. Y así fue. Tocando y rodando, un día salió de la ciudad. Allí conoció a Marco. Tocaba la batería como nadie. Justo lo que necesitaba, pensó. Y así fue como empezó todo. No paraban de tocar. No eran los mejores, pero no lo hacían nada mal. Necesitaban un leno y dieron con él. Bueno, con ella. Después llegó David al teclado, aunque poco más tarde dejó el grupo y probó en solitario. Pero no fue bien. Llevó más gente. Un mánager. E incluso alguna que otra grupi. Fuera como fuese, lo que quiero decir es que las cosas buenas siempre pasan sobre una onda. �. Fuera como fuese, lo que quiero decir es que las cosas buenas. Gracias.